PEGI 18 Siempre supimos que esto podía pasar. Que algún día, todo lo que conocíamos podría llegar a su fin. Fue un virus convertido en arma. Uno a uno, comenzamos a caer. La gente empezó a despedazarse con tal de sobrevivir. Hasta que la sociedad entera se derrumbó. Era la señal. Las vidas normales que habíamos vivido desaparecieron. Hemos sido activados porque somos el último recurso. Somos The Division. No sabemos cuántos somos. Ni lo que hará falta para salvar lo que quede. Pero hay algo que sí sabemos. No habrá esperanza de un mañana si no luchamos hoy. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.